Que hola mis queridos confies como estan? Yo soy el chav y sean bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a Rainbow Six Asia chicos y pues bueno señores El dia de hoy pues vamos a hablar Acerca de los nuevos operadores Que ya han salido, que ya se ha revelado Todo este desmadre en los nuevos Operadores de Rainbow Six y pues bueno Todo lo que va a haber en esta nueva temporada Lo cual pues bueno yo no estoy De acuerdo en muchas cosas y pues bueno Yo se que va a haber mucha gente que tampoco Este de acuerdo conmigo y que posiblemente También haya gente que si este de acuerdo En lo que yo les digo, entonces pues bueno Eso ya es cuestión de opiniones chicos Eso ya es cuestión de puntos de vista Yo voy a dar mi opinión personal Vale, ya saben que pues bueno Me gusta ya dejar ahí este Como se llama, me gusta que Ustedes me den sus opiniones y me lo Pueden dejar aquí abajo en el cajón de los comentarios Así de que pues bueno Voy a poner de fondo lo que es el video Voy a poner de fondo lo que es el video Lo que es el gameplay Vale, que sacaron con los nuevos Operadores como lo hacen en cada año Y aparte chicos también vamos A hablar acerca de lo que es El pase de batalla que va a sacar El Rainbow Six que bueno yo la verdad Sinceramente si mal no recuerdo Si mal no recuerdo anteriormente Habían dicho cuando empezó todo este desmadre De los Battle Royale y de los Battle Pass y todo ese pedo Ubisoft Fue de los que dijo que el estaba en contra De todo ese desmadre, bueno que no estaba en contra Pero que no tenían Que no tenían intenciones Vaya no Ni de sacar un Battle Royale Ni de sacar un este Un pase de batalla Porque pues bueno obviamente su jugabilidad O bueno en este caso sus juegos Estaban enfocados a otro estilo Vaya no, a otro estilo de juego Y no precisamente a ese estilo De los pases de batalla Ni los Battle Royale Ni todo ese rollo Y pues bueno digo Dicen que al final Cae más rápido un cojo Que un no se que bueno Algo así Ustedes ya saben como es ese pedo Del dicho Que dicen que cae más rápido Un mentiroso que un cojo O algo así Un pedo así Entonces bueno La verdad es de que Al final nunca digas nunca Eso sería lo ideal Que nunca digas nunca Porque al final pues bueno Puedes terminar Haciendo lo que dijiste Que jamás harías Entonces pues bueno Vamos a ver Voy a poner de fondo Lo que es el video chicos Vale vamos a poner de fondo Lo que es el video Y primeramente Pues bueno Antes de comenzar Con todo este rollo Porque nada más Te van a dar como Una pequeño intro Vale Y la verdad chicos Es de que Pues bueno Sinceramente Yo no estoy de acuerdo Ni estoy muy contento Acerca de los nuevos operadores Que salieron La verdad Obviamente la fama Que yo he estado juntando Es para comprarme El operador mexicano Aunque la verdad Siento que no es de mucha utilidad Pero simplemente Comprarlo por Más que nada Comprarlo por Puro orgullo mexicano Por así decir Es como los de Perú Si compran su operador De Perú Aunque sea Obsoleto Pues nada más Lo van a comprar Por el simple hecho De tener un peruano En tu equipo Vaya O un agente de Perú Entonces La verdad chicos Es de que Pues bueno Sinceramente A mi de los operadores Realmente no me parecen De bastante utilidad Realmente No me parecen Así como que Algo útil Sinceramente No me parece Algo útil En cuestión De para poder utilizar Ya sea bien En las Rankings O poder utilizar Ya sea bien En una partida Que realmente diga Sabes que Llévate a este wey Porque lo vamos a ocupar Pues realmente no Entonces Pues bueno Yo no sé ustedes Que opinen Pero a mi la verdad Por ejemplo Para empezar Primero con el operador Mexicano Con lo que son Los escudos Que pues bueno Obviamente tienes Que activar manualmente No explotan automático O no tienen Un sensor de movimiento El cual Como se llama No tienen un sensor De movimiento Que al momento De que por ejemplo Como se llama No tienen un sensor De movimiento Que al momento De que tu pasas Por encima Del escudo Explote Tienes que hacerlo Manualmente O sea Si no hay alguien Quien active El escudo Si no hay alguien Quien active El escudo Pues bueno Automáticamente Este Como se llama Puede pasar por encima Del escudo Y no va a pasar Absolutamente nada Si no hay alguien Que haga explotar El escudo Como en este caso Lo estamos viendo Con el Capcan Que pues bueno Puedes poner ahí Lo que es la trampa Del Capcan Del Capcan Perdón Y al momento De que explota Pues obviamente Explota también Lo que es el escudo Ahora Algo que tampoco Me gustó Es de que por ejemplo Si en dado caso Tu estas atrás Del escudo Y por alguna razón Por alguna maldita razón Hacen que explote El escudo Por alguna maldita razón Hacen que explote El escudo Por X situación Porque ya saben que Pues ya saben que aquí En Rainbow Six No hay gente tóxica Ya saben que aquí En Rainbow Six No hay gente tóxica No hay gente Que nada más Se dedique a chingar La madre en las partidas No hay niños Rata Que se dediquen A estar jodiendo O sea no hay nada De eso Aquí en Rainbow Six Por accidente Le pegue al escudo Donde están las explosiones Y tu estas atrás Del escudo Pues ya valio madre Porque te va a matar De por si Así como estamos viendo Aquí en lo que es En el gameplay Se ve que las llamas Del escudo Hacen un chingo De daño Eso si Hacen un chingo De daño Chicos La verdad Entonces Digamos que en determinado Caso Que por accidente Uno de tus compañeros Que no es tóxico O sea no No es tóxico No es rata No es un pendejo Que nada más Está chingando la madre No 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 Sino por accidente Le llegan a pegar al escudo Y tu estando atrás del escudo Pues ya valio madre No wey Porque ya te van a matar Entonces realmente Siento que no es algo No es algo que realmente Digamos Valga la pena utilizar Vaya no O sea no es algo que digas Ay no mames wey Esto si va a servir de un chingo Nos va a hacer Un super parote O sea la verdad es de que no Sinceramente no Entonces La habilidad del escudo No se me hace Muy De mucha utilidad La verdad Por otro lado chicos Tenemos a lo que es El operador peruano Bueno en este caso La operadora peruana Que pues bueno Tampoco no se me hace Así como que algo útil El tener esa chingadera wey De que se quisieron Ahí trolear De como se llama De Apex Legends wey O del Black Ops 4 Que pues bueno Tienen lo que son Ese tipo de ganchos Para poder trepar Ya sea bien a los tejados O ventanas Entrar a algún determinado Lugar con el gancho Entonces La verdad es de que Siento que no le encuentro Mucha utilidad El que pues bueno Puedes hacer eso Con rappel No La verdad O sea es que realmente Dime como O sea si a lo mejor Tu dices bueno De alguna manera Te evita tiempo No wey O sea de alguna manera Te evita el tiempo En el estar ahí Lanzando el El gancho wey Haciendo el rappel Y todo ese desmadre Pero es que realmente O sea es que es lo mismo Si entras en rappel O entras con esa madre De todas maneras Siempre va a haber alguien Esperándote wey Para poderte ejecutar O poderte matar O sea realmente No le encuentro chiste Y es lo mismo Que si entraras en rappel Y pones una trampa De la frost O que pones una trampa Del capcan O sea básicamente Es lo mismo wey Básicamente es lo mismo Como si entraras en rappel O sea realmente No le encuentro sentido wey A lo mejor si te ahorra Un poco de tiempo El tener que hacer el rappel No te ahorra un poco de tiempo Pero sinceramente No le hallo Alguna funcionalidad Que digas Hoy no mames wey Esto va a ser Que si no mames Que si lo pongo wey Si sale ese perro A hacerme un pinche Un spawn kill wey Pues va a valer madre wey Porque no mames Desde lejos Pude poner una trampa Bueno para que no Para que no salga a ser El pinche spawn kill Y ese pedo O sea no wey O sea realmente No le encuentro sentido A alguno Realmente no le encuentro Sentido alguno Al que hagan este tipo De habilidades chicos Sinceramente No le encuentro sentido A alguno Pero bueno Ya me gustaría ver Ya me gustaría ver La verdad Ya me gustaría ver A Maisie J Me gustaría ver A Maisie J Que ingenialidad Tiene para poder Ocupar Este tipo Como se llama Para poder ver Este tipo De habilidades No Entonces Pues bueno Realmente chicos Yo no se Ustedes que opinen Acerca de todo esto Como les vuelvo a comentar A mi realmente No me hace De mucha utilidad Precisamente No me hace De mucha utilidad Del tener estos escudos De tener estos escudos explosivos Ni tener la madre esa Para poder trepar Las ventanas Más rápido O sea Realmente siempre Que son habilidades Obsoletas Que son habilidades Que se van a olvidar Nada más ahorita Los van a ocupar Los van a ocupar Nada más En el momento Porque es juguetito nuevo Como siempre pasa Va a ser como juguetito nuevo Y al paso De los días Ya cuando salgan Los operadores Y ya todo el mundo Lo haya ocupado Y la chingada Pues al rato Va a ser Algo que se va a olvidar Así como el operador Este del Garden O del Gordon O no se como se llama Este de la gente Especial Que realmente Nadie Nadie Ocupa Ese operador Chicos ¿Por qué? Porque su habilidad Es obsoleta Su habilidad Que precisamente Era para poder Contrarrestar Al pinche Al Blitz Que nerfearon Hasta poderlo dejar Muerto Al Blitz Lo nerfearon Hasta dejarlo muerto Y es que la verdad Si era demasiado castrante Lo dejaron Hasta Lo nerfearon Hasta dejarlo muerto Pues ya nadie Ocupa a ese Agente del Gordon Precisamente O del este Del agente Del 007 Porque realmente Su habilidad Es obsoleta Así va a pasar Con estos operadores Chicos Realmente así va a pasar Con estos operadores Así como también La otra operadora Esta que se hace invisible Tampoco nadie la agarra Porque realmente No te funciona O sea realmente No cumple Con su objetivo O por lo menos Son muy pocos Los que yo he visto Entre ellos Vuelvo a repetir MacyJ Que son los únicos Que suele ocupar Este tipo de Operador El que se vuelve invisible Suele ocuparlo Pero es que realmente Nadie los ocupa Ni en Ranked Ni en Casuales Chicos Es más Cuando llega El fase de Beto Prefieren vetar Al Blitz Aunque ya este muerto El Blitz Aunque el Blitz Ya este muerto Prefieren seguir vetando A Blitz Prefieren vetar Al Capcom A la Clash Que nadie ocupa También Nadie ocupa Clash Y la siguen Vetando O sea Realmente Vetan A jugadores Que realmente Tienen una habilidad Importante Que realmente Te puede hacer Una partida O sea Que sirven de ayuda Entonces En todo caso Pues en todo caso Este tipo de situaciones Que Que realmente La gente No ayuda En absoluto Pues simplemente Se quedan Allí en el olvido La verdad Entonces Sinceramente No 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 siento Que sea De mucha ayuda O sean De gran utilidad Estas nuevas habilidades Y pues bueno Simplemente La gente Los quiere Por el simple hecho De ser de tu país Como es mi caso Que pues bueno Que voy a comprar Al operador mexicano Wey Obviamente No le voy a meter dinero Porque yo dije Que ya no le iba a meter dinero A este pinche juego pitero Entonces Pues bueno Yo nada más voy a comprar Lo que es el El operador mexicano Por el simple hecho De que pues es mexicano Wey Es como la gente De Perú Wey O sea A lo mejor No les interesa El operador peruano Wey Pero simplemente Lo van a comprar Wey Por ser de Perú Wey Entonces Son muchas situaciones Chicos A las que Pues sinceramente No No me agrada muchísimo Pero Pues bueno Ya es cuestión Ya es cuestión De cada quien Sinceramente Confis Ya es cuestión De cada quien Como decidan Utilizarlos Y pues bueno Ya me gustaría ver La ingenialidad De algunos jugadores De como pueden utilizar Este tipo de Como se llama Este tipo De operadores Así es de que Pues bueno Como vuelvo a repetir Chicos Y quiero que quede Super claro Que el hecho De que yo Diga que el juego Está en la mierda Que el juego Es una puta basura Y que es un pitero Y la chingada Porque no va a faltar El pendejo Que va a venir Pero lo sigues jugando Pero lo sigues jugando En insultos a mi juego Manito Entonces O sea El hecho de que Yo no juegue Ya El que diga Todo esto del juego No quiere decir Que lo voy a dejar De jugar Porque al final Es un juego Que me gusta Lamentablemente Es un juego Pitero Es un juego Que está en la mierda Sin embargo Nunca he dicho Que sea un juego Malo Yo siempre he dicho Que es un buen juego Pero que tiene Pero que tiene muchos errores Y que la gente De Ubisoft Prefiere seguir Atrayendo gente Que le de dinero A arreglar el juego De acuerdo Entonces Sinceramente Pues siento que No son de De mucha De mucha utilidad Lo que es este tipo De operadores Entonces Pues bueno El hecho de que yo diga Que el juego es una mierda Una basura Que es un pitero Y que la chingada Y que puras pendejadas Pues bueno No quita De que No quita el hecho De que me guste jugarlo Porque anteriormente Era Vale Era de mis juegos Favoritos Pero desde que salió La operación Held Desde que según salió La operación Held Que según era Para reparar Todos los errores Desde ahí Valió madre Wey Desde ahí dije No wey Este juego Se va a morir Pero bueno Como siempre lo he dicho Si el juego no se ha muerto Es gracias a todos los eventos Del invitacional Y de todos los torneos Que hay en todos los países Ya incluyendo México Que también ya Ya hay torneos en México De la Pro League Mexicana Obviamente O de la Liga Mexicana Pues también todo eso Gracias a todo eso La gente sigue comprando el juego La gente sigue jugando Cada vez hay más jugadores nuevos Pero es de los juegos Que tiene muy poquitos Muy poquitos jugadores Creo que tiene Veinte mil Veinte millones de jugadores A comparación de Fortnite A comparación No se A lo mejor de PUBG A comparación de otros juegos Que tienen millones Wey Millones de pinches jugadores Wey Pero bueno En fin Total chicos Ya como les vuelvo a comentar Esa es mi muy pinche humilde opinión Acerca de los nuevos operadores Vamos ahora Vamos a hablar ahora Acerca de lo que van a meter Del pase de batalla Vamos a hablar ahora Acerca del pase de batalla Porque otra Se me hace otra pendejada Se me hace otra pendejada Que la empresa de Ubisoft Quiera seguir Robándoles el dinero A la gente Robándoles el dinero A la gente Que Como se llama Robándole el dinero A la gente Que todavía tiene Una pequeña esperanza En el juego Y que al final O sea Sigues metiendo dinero A la compañía Pero a la compañía Le vale Tres pinches kilos De riata Si el juego va bien O si el juego va mal Pues a él le vale madre Mientras siga entrando dinero Como todas las compañías Mientras le siga entrando dinero Les vale madre Si el juego está bien O va mal Sinceramente Así de que Pues bueno Vamos a ver un poco Acerca de lo que es El pase de batalla Chicos Vale Pues ya estamos aquí chicos Y vamos a ver un poco Acerca de lo que es El nuevo pase de batalla De lo cual Supuestamente Ubisoft estaba en contra Ubisoft estaba en contra De sacar Bueno no estaba en contra Pero que no estaba Dentro de sus planes Sacar un pase de batalla Ni un Battle Royale Lo cual pues bueno Parece que se traga Sus palabras al final Porque pues bueno Va a sacar este pase de batalla Que precisamente Vamos a ver Que es únicamente Un pase de batalla De siete niveles En el cual Pues bueno Obviamente van a Eso si va a ser De manera gratuita Te vas a ganar Esos tres objetos O esos cuatro objetos Te los vas a ganar De manera gratuita Vale Conforme vayas jugando Vas a ir desbloqueando Lo que son esos siete niveles Pero Después va a sacar Un pase de batalla En el cual Pues bueno Obviamente Te va a decir Que si lo quieres comprar Obviamente es como todo Si quieres comprar El pase de batalla Lo compras Si no no Pero pues obviamente Yo sé que va a haber gente Que va a comprar El estúpido pase de batalla Porque pues bueno Va a traer varias cosas Y la chingada Pero vuelvo otra vez A lo mismo Vuelvo otra vez A lo mismo Chicos De que O sea Wey Como me pides Que te compre Más cosas O sea Realmente te pide Que compres El pase de año Para que pues bueno Puedas comprar Los nuevos operadores Y aparte te va a decir Que si quieres comprar El pase de batalla Para que pues bueno Puedas desbloquear Más skins Y objetos Y todo Y chibis Y todo ese pedo Para las armas Y pues bueno O sea realmente Se me hace algo Verdaderamente Estúpido Chicos Realmente se me hace Algo verdaderamente Estúpido El cual el juego Te siga diciendo Que gastes dinero En su chingadera Para que el juego Siga siendo Una maldita mierda Para que el juego Siga siendo Una maldita basura Una maldita porquería Porque realmente No solucionan Los problemas Chicos Realmente No solucionan Los problemas Que deben de solucionar O sea Mientras esos weyes Bien chingones Te están quitando Tu lana ¿Vale? Mientras esos weyes Te están quitando Toda la lana Y todo lo que tú Llegas a juntar Y todo ese desmadre Estos weyes Les vale madre Si el juego Está bien Está mal Si los hitbox Van bien O van mal Si hay glitch O hay bugs Les importa un carajo Entonces Si el juego Tiene algún bug Ah bueno Ya me reportaron Que hay un bug Ok arreglalo No wey No mames Que pinche hueva No wey Quítaselos Para que no lo puedan ocupar Deshabilitalo Así como pasó Con la IQ Así como pasó Con las Claymore Así como pasó Con Clash Que prefirieron Prefirieron Deshabilitar Las Claymore Prefirieron Deshabilitar Las Claymore Y prefirieron Deshabilitar A los agentes Que solucionarlo En su momento O sea Prefirieron ahí Estarse un buen rato Wey Con esa madre Deshabilitada Vale Prefirieron estar Con esa madre Deshabilitada Un buen ratote Que arreglar Que arreglarlo En el momento Ah pero ellos Bien chingones Te decían Que compraras El pase de batalla Wey El pase de año Perdón El pase de año Para comprar Para poder obtener Los nuevos operadores O sea Que tipo de compañía Que tipo de compañía Te dice Págame Dame dinero Aunque mi juego Sea una mierda Wey O sea Oye Me vas a comprar Mi juego Pero esas madres Están deshabilitadas O sea El juego Está incompleto Pero me lo vas a comprar No mames Porque está incompleto Ah es que La verdad Nos ha dado hueva Arreglar los errores La verdad Es de que Nos ha dado una pinche hueva Poder solucionar los bugs Wey La verdad Mejor Mejor te los quité Para que no los uses Y así no No haya problema De que De que los demás Lo ocupen Para poder hacer trampa No mames No mames Es que no hagas Esas mamadas Wey Como puedes hacer Esas mamadas Compadre O sea Como me pides Que compre tu puto juego Mierdero Wey Y que no mames Me lo des Un puto juego Incompleto Entonces nada más Te voy a pagar La mitad Wey No mames No No más Te voy a pagar La mitad Entonces cabrón Te voy a pagar Entonces la mitad Wey Del juego Te voy a pagar La mitad Del juego Y pues bueno Ya cuando arregles El bug O cuando arregles Los errores Voy a ver Si no se me buguea Mi cartera Para poderte pagar Lo demás O sea No mames Wey Eso es imposible O sea Esos weyes Quieren que les cumple Su puto juego Completo Aunque esté incompleto Wey Entonces Realmente No me agrada En lo absoluto Sinceramente Confis A mi no me agrada En lo absoluto Wey Que hagan este tipo Este tipo de chingaderas Wey La verdad Que de que Pues no mames Te voy a meter Más cosas Para que sigas gastando Aunque mi juego Sea una puta mierda Y aunque mi juego Este lleno de bugs Aunque esté lleno de glitch Y mejor te deshabilito Las cosas Para que no las puedan Ocupar nadie O sea En vez de solucionar El problema En vez de solucionar El problema Wey Mejor deshabilitan Las cosas O mejor te las quitan Para que no las ocupes No mames Entonces la verdad Se me hace algo Verdaderamente estúpido Pero bueno En fin Como le voy a repetir Chicos El hecho de que Yo diga Todas estas pinches mierdas Del juego No quiere decir Que no lo voy a jugar Porque al final Es un juego Que me sigue gustando Pero ya no es De mis juegos favoritos Ya no tienen prioridad Sobre todo Sobre otros juegos Perdón Así como anteriormente ¿No? Anteriormente Estaba el juego Este del Battlefield 4 O cuando estaba El Battlefield 1 O cuando ya había salido Los Black Ops Y todo ese desmadre Yo seguía Yo seguía jugando Mejor El pinche El Rainbow Six Aunque estuviera De la chingada Yo prefería Seguir jugándolo Porque era de mis juegos Favoritos Y ahora ya La fecha Prefiero jugar otros juegos A jugar Rainbow Six La verdad O sea Darle prioridad A este juego Donde nada más Te la pasa Haciendo corajes Por puros pinches Errores que tiene el juego Y es que la verdad Chicos No me van a dejar mentir La gente que llegó A ver Lo que es Todo el evento ¿Vale? Todo el evento Del invitacional O del Major O como le quieran llamar Había disparos Neta Yo me aventé Todas las transmisiones Casi casi Completas Y había disparos Chicos Que realmente No le daban A los jugadores Y los mataban O sea Wey No mames Y obviamente Los casters Obviamente los casters O los comentaristas Wey Se tenían que hacer Pendejos Se tenían que hacer De la vista gorda Y no criticar Precisamente Lo que había pasado Y lo que acababan de ver Porque pues obviamente Ni modo de echarle mierda Al juego ¿Verdad? Ni modo de echarle mierda Al juego Que les da de comer Entonces Le echan mierda Al juego Que les da de comer Y que va a decir Ubisoft Ah ¿No te parece? Pues órale wey Sácate a la chingada Y deja traigo otro pendejo Que si le gusta el juego Aunque mi juego sea una mierda Aunque tenga un chingo de errores Pero ese pendejo lo va a jugar Porque está bien pendejo O sea No mames wey Pero bueno En fin chicos A mi la verdad Ya Rainbow Six Si me sigue gustando Lo sigo jugando Pero ya no Ya no le dedico El mismo tiempo de antes Sinceramente Ya no le dedico El mismo tiempo de antes Y este Y pues bueno Si el juego sigue vivo Es gracias a todos Esos eventos Pero bueno chicos Hasta aquí voy a dejar Lo que es este video Porque ya sé que no Va a faltar el típico rata O el típico escuincle pendejo Ay 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 Pero que tú estás bien Pinche manco Y es que Es que Es que no insultes a mi juego Es que no insultes a mi juego Pinche puto Pinche gordo culero Pinche gordo Pinche gordo Porque es lo único Que saben decir wey Es el único Insulto que se saben wey El puto gordo wey Nada más wey Es lo único que se saben wey Porque su pinche cabeza No da ni para más wey Entonces Pues bueno Ese es mi muy pinche Humilde opinión chicos Me gustaría que me dejaran Sus comentarios Y sus opiniones Aquí abajo En los comentarios Pero por favor chicos Opiniones Que realmente Sean Que valgan la pena Opiniones Que sean acerca del juego Que opinas del juego Que opinas de la nueva operación No el típico comentario De que Que opinas del juego Como lo ves Ah pues es que Tú estás bien pendejo Y bien manco Por eso Por eso hablas así O sea Wey no mames Yo sé que hay Suscriptores que tengo wey Que siempre les gusta Ir en contra De lo que yo les digo Entonces pues bueno Esos comentarios Nada más les doy un corazoncito Y tan tan Pero pues bueno Si me gustaría saber Que opinas Que opinas Acerca de la nueva temporada Acerca de la nueva temporada Y que opinas Acerca de lo que es La salud Del juego Que opinas De lo que es Digamos hasta el día de hoy La estabilidad del juego Que opinas acerca del juego Ok Entonces me gustaría saber Sus comentarios chicos Así de que Pues bueno Sin más chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su Pichinalga derecha Yo soy el Chapin Y hasta la próxima Confe Y recuerda Seguirme en mis redes sociales Que las vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Muy bien Y pues muchísimas gracias Por todo el cariño Por todo el amor Y por toda la comprensión Que le das a mis gameplays A mi canal Y sobre todo A este noob De los games Así de que Pues bueno chicos Arigatoukosai mas Y hasta la próxima Bye bye Espero no se me ha olvidado nada No se me olvidó algún insulto No creo que no Jejeje 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 Jejeje